V te acompaña en un diciembre diferente, pero con el amor de siempre que nos une a todos nuestros televidentes. V Televisión te acompaña siempre. Queremos que sientas que no estás solo y que los malos tiempos pronto pasarán. Que lo único que importa al final es el amor y la fe. V te acompaña y te quiere decir que sí puedes, que las peores luchas son para los mejores guerreros. Y recuerda que después de la tormenta siempre viene la calma. V te acompaña para que sepas que todos tus propósitos se cumplirán, confiando en Dios y luchando para que esto suceda. V te acompaña y te impulsa a encontrar en el trabajo y la esperanza el bien que te mereces. V te acompaña porque te sentimos parte de la familia que busca afanosa el progreso y la alegría en estas fechas. V te acompaña en el anhelo de superación que te brindará la dicha y la felicidad que tú te mereces en el día a día. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!